Hoy un trasfondo muy importante de Paradise es el objetivo que tenemos final y es el poder hacer una distinción de drogas, o sea, la gente está acostumbrada a decir drogas y ahí ves en la misma palabra la marihuana, la cocaína, el éxtasis, las tachas, metes todo en la misma palabra, pero nosotros estamos haciendo una distinción de lo que son las drogas químicas y las plantas ancestrales. Entonces todo lo que son las plantas ancestrales es lo que Paradise trabaja y es lo que va próximamente a poder tener en todos sus anaqueles conforme la regulación vaya avanzando sobre este tipo de plantas ancestrales. Ahorita el cannabis es la planta que México y el estigma que hay ahorita social está dispuesto a adoptar, pero conforme se vaya adoptando el cannabis, por detrás va todo lo demás, la silicivina, va el peyote, en general, todo este tipo de plantas ancestrales que ya se trabajan en México por usos y costumbres de muchas tribus natales, es la idea de poder conectar a la gente que quiere experimentar con esa planta ancestral a través de Paradise, poderlos llevar al lugar y que experimenten con la tribu el uso y costumbre de esa planta, que se informen y que lo puedan hacer hacia un despertar de conciencias. Entonces vamos hacia un despertar de conciencias junto con las plantas ancestrales y el beneficio que ellas van dando hacia este despertar. Sí, es lo que dice Fer, es muy importante, que ese es al final nuestro objetivo. Creamos una asociación donde en esta asociación estamos agrupando, uniendo a todas las comunidades indígenas de México. Fuimos y nos reunimos con el líder de la COMAC, de la tribu CERI, que está en Sonora, que practica el bufo alvarius, fuimos y nos juntamos con los huicholes. ¿El bufo alvarius? El bufo alvarius. ¿Qué es eso, güey? Léalo para... No, ¿cómo, güey? Ya hablamos de eso, güey. Es que es un sapo que se da en Sonora. Ah, ya, ya recordé. Es el sapo, sí. Y bueno, tiene toda una historia el sapo. Mi compadre, el Little Crisis, que también tenemos creativo. Él grabó un programa explicando todo eso. Está muy interesante. Saludos a Little Crisis. La verdad, ese güey fue ese vato. Está muy cabrón. Y este sapo solo se da en Sonora. Ese es que fuiste con tu familia, que nos contaste. Sí, sí, sí. Ahorita les platicaré. Si quieres contar la historia, la reciba a los doctores. Sí, se las puedo contar de mi corazón. Y así entonces hemos estado agrupando y juntándonos con todas las comunidades indígenas del país para agruparlas en esta asociación. Y estamos creando un lugar que se llama El Despertar. donde en este lugar van a poder probar las medicinas ancestrales, pero con información. O sea, primero te informamos, te platicamos sobre todo, sobre toda la historia de la medicina que vas a probar. La vas a probar con una persona que es de esa comunidad, que lleva toda su vida dando esa medicina. Entonces, en este lugar vamos a concentrar todas las medicinas ancestrales, donde van a poder hacer su uso libre de desarrollo de la personalidad. ¿Dónde es este lugar? Estamos haciendo en García ahorita, pero la idea es replicarlo en todo el país. Sí, es un rancho, es el Parque de los Faisanes, ahí con nuestro amigo medio rojo. A él le mandamos un saludo. Saludos a Rojo. Y ahí es donde estamos desarrollando este gran proyecto, donde vamos a atraer a gente de comunidades que trabajen estas plantas y el uso y costumbre, para que quien quiera ir y experimentar algún tipo de esta planta ancestral lo pueda hacer con una orientación y con una guía dentro de toda la experiencia espiritual. Esto es aparte de lo que nos habían platicado de estos lugares como una especie de coffee shops, ¿no? Bueno, sí, eso es totalmente... Como los clubs. Y esto es una asociación sin fines de lucro. El 100% de los ingresos va para las comunidades indígenas. Por ejemplo, platicaba con el líder de la tribu Ceri. Digo, oye, ¿de qué vive tu comunidad? ¿De dónde es la tribu Ceri? ¿A quién o no? De Sonora. De Sonora. Hermosillo, sí. Y me dice, pues realmente somos como 3 mil miembros, estamos en ingresos económicos muy bajos, vivimos de nuestras artesanías. Le digo, ¿cuánto te tardas en hacer un dije o algo? Y me dice, pues depende la pieza, pero por ejemplo, algo que le dedico 4 horas lo vendo en 80 pesos. Sí, no mames. Y dije, ay cabrón. Y platicando con él, oye, ¿te gustaría venirte a Monterrey, a este lugar que estamos así súper contentos? Le dije, el 100% de los ingresos va para tu comunidad, de toda la gente que pruebe el bufo al barrio. No mames, lo dice. Y dice, qué chingón, o sea, qué buena onda. Entonces, y así nos fuimos juntando y a todos les está latiendo mucho este proyecto. Entonces, este enfoque 100% tiene dos pilares. Uno es el despertar de conciencias y el segundo es reactivar la economía de los pueblos indígenas que han sido marginados y que todos los tenemos olvidados cuando realmente hay una gran enseñanza detrás de ellos. Y te das cuenta del potencial económico que hay detrás de todas estas experiencias. O sea, platicando con ellos, o sea, la gente que más va a hacer este tipo de encuentros es gente americana, europeos, canadienses. Y dices, madres, o sea, toda esa gente viene acá a México a experimentar con estas plantas ancestrales, a hacerlo de una manera toda clandestina, sin toda esta parte institucional y educativa. Y es lo que vemos, el cómo también permear ese permanente apoyo a las comunidades. Entonces, ellos impartiendo sus medicinas en lugares donde la gente pueda venir, hospedarse, quedarse, llevarse la información y una buena experiencia. Y de esa misma manera, retribuir a sus propias comunidades con todo ese uso y costumbre que son nativos de ahí. ¿Cómo dividen a los equipos, güey? O sea, a ver, están creando productos canábicos, güey, para mascotas, güey. Están abriendo las cabinas, güey, con médicas. Pero a ver, antes de entrar a la parte operativa, que sí me interesa entrar, me gustaría cerrar este tema de dividir, que mencionaste tú de dividir las drogas, ¿no? Como que existe este concepto de que todas las drogas son normales y las meten todas en la misma canasta. Hay unas que te construyen y unas que te destruyen. En mi experiencia. Ya vemos como si todas las destruyeran cuando realmente otras te van a abrir la percepción. En mi experiencia empírica, valga la redundancia de la palabra, yo he encontrado una conclusión muy similar a lo que promueve Parades, de que las drogas naturales precisamente tienen... Un despertar. Una, un, que sé que suena a lo mejor muy cursi, pero sí es cierto. O sea, incluso una vez que las experimentas, tanto los hongos como el DMT que yo he experimentado con Shanga, o incluso la marihuana también, empieces incluso a relacionar o hacer o entender un poquito mucho sobre incluso el tema religioso, ¿no? Porque el tema religioso se relaciona mucho con el trip psicodélico. Y es esta idea de que el trip no es tan importante, lo importante es que te hace hacer el trip. O sea, el trip que tú te da con tanto hongos como con marihuana, como con DMT, es un trip muy personal. Te ha sentido a ti mismo porque tú lo construyes con los legos que tú conoces que son los elementos que conforman tu vida. Sin embargo, el trip no es tan importante. O sea, a mí no me interesa que tú me convences de tu trip porque tu trip es tuyo y yo tendré mi propia manera de construir un sentido. Lo que importa es qué te hace hacer ese trip. El valor epistémico de la experiencia psicodélica. ¿Con qué valor te vas después del viaje? Y eso precisamente te da la experiencia psicodélica. Te saca de esa plantilla de la religión institucionalizada que no importa tanto el cuento que te cuentan, sino lo que te hace hacer ese cuento. Y ahí diste en el clavo, a mi punto de vista, y es la intuición, ¿no? O sea, lo que uno siente, lo que uno piensa que puede ser así, el sistema o las reglas ya codificadas te dice que no es así y te quita tu libertad de pensamiento, te quita tu libertad de crear cosas nuevas, hacer algo diferente porque te dicen que ya es así y así debe ser. Y muchas veces es miedo a lo desconocido, pero al final nos tenemos miedo a nosotros mismos porque es una parte que desconocemos de nosotros. O es una parte que ni siquiera, es un límite que ni siquiera sabes que tienes, en el sentido de que dices, bueno, yo parto de que así son las cosas porque así son las cosas y estas experiencias te permiten ver lo moldeable que son tus sentidos y que no todo lo que ven tus ojos, o valga la redundancia, sienten tus sentidos. Es como es. Es como es, ¿no? O sea, qué tan fácil las puedes manipular y eso que implica, que tu construcción de la realidad a lo mejor no es tan absoluta como tú creías y para mí la mejor forma de escribir un viaje psicodélico es que, más que darte respuestas, te plantea preguntas distintas. O sea, empieza a cuestionarte a ti mismo las cosas elementales y a largo plazo generan un despertar, si es que le podemos llamar. Total, te da una claridad, una claridad y un entendimiento. Ahora, definitivamente a mí la parte de que no esté regulada y no esté institucionalizada me asusta, porque sí me gustaría que el rigor científico y médico se le aplicara a estas sustancias que se presentan de manera natural. Claro. Y eso es lo que me emociona a mí sobre el tema de la fase 3, que es como ustedes lo plantean. Totalmente.